La semana pasada, los precios de los combustibles registraron una baja de casi seis córdobas por galón después de 19 semanas de alzas continuas. Sin embargo, este lunes los combustibles superirregular nuevamente volvieron a experimentar una alza, mientras que el diésel bajó nuevamente de precio. Según el economista Michael Marenco, esta situación podría generar que los 53 productos de la canasta básica se encarezcan frente a un salario mínimo que ronda apenas los 7.000 córdobas, disminuyendo así el poder adquisitivo de la población. A la hora de adquirir combustible renuncian a otro bien o servicio de su cesta de consumo, porque por supuesto no tienen ingresos suficientes para poder adquirir el combustible útil para movilizarse, para transportar sus productos y aún así mantener los ingresos suficientes para adquirir la misma cesta de consumo. Entonces, muchos pequeños productores, comerciantes, etcétera, van a internalizar este aumento en los precios del combustible y transferirlo a precios, por lo cual estaríamos observando presiones inflacionarias. Pero el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, organización afín al gobierno, señala que a pesar de que esta semana los hidrocarburos experimentaron una nueva alza en sus precios, los productos de la canasta básica en comparación con la semana anterior mantienen su alto valor, principalmente el huevo y el queso. Los frijoles, pues prácticamente los frijoles bajaron un Córdoba, de 16 pasaron a 15 Córdoba. Por ejemplo, el azúcar se mantiene en 12.50. Estos son precios, nosotros agarramos precios del mercado oriental, ¿verdad? El huevo está a 120, 125 y 145 Córdoba. O sea, se mantienen los precios iguales, carísimo, elevado, ¿verdad? Otro producto, que es el queso, se mantiene caro todavía, 50 Córdoba en el oriental. Según el INDEC, el precio de la gasolina regular subió 0.25 centavos por litro y por galón 0.95 centavos. La gasolina super subió 0.32 centavos por litro y por galón un Córdoba con 21 centavos. En tanto, el diésel bajó 0.21 centavos por litro y por galón 0.80 centavos. Anduriña Ortiz, Voz TV.